¿Cómo hacer una sesión perfecta de Reiki? Siempre lo decimos, la práctica es lo que hace el maestro. Cuando dicen, ay, ¿qué oración puedo hacer para iniciar el tratamiento, que la energía sea la adecuada? Porque hay maestros que dan una hoja entera de una oración que tienes que hacer antes de cada sesión de Reiki y dicen los alumnos, es que yo me pongo delante del paciente y tengo que ir a coger el papel para leer la oración porque no me acuerdo y demás. Es que eso no es necesario. Realmente lo importante es que pongas las manos en posición gallo y que sueltes, que te salga del corazón lo que quieres decir. Básicamente quiero que este tratamiento de Reiki sea positivo para mi paciente, para su sanación, para sanar, pues sea cual sea la causa o simplemente que suceda lo mejor para mi paciente. Lo que te salga del corazón sin más. En cuanto a peinar el aura, hay maestros que no peinan el aura, simplemente abren sesión, ponen las posiciones y ya está. Que no peinas el aura, no pasa absolutamente nada. ¿Qué pasa ahora si de repente estás haciendo senderismo, un amigo tuyo se cae y le vas a hacer Reiki? Pues, ¿qué te vas a poner? A peinarle el aura, hacer todo el protocolo de la oración y demás? No, no vas a hacer nada de eso. Le vas a hacer Reiki directamente y ya está. Y no lo vas a hacer mal por eso. Quiero decir, tenemos que ser también coherentes con el momento, con la situación en la que estemos. Oye, si estás atendiendo a un paciente, pues en una habitación que está diseñada para eso, en una sala de masaje, lo que sea, pues vale, entiendo que hagas todo el protocolo, todo el proceso. Pero, ¿qué es necesario? ¿Va a dificultar el hacerlo o no a tu sesión o a la calidad de tu sesión de Reiki? Para nada. En serio, para nada. Por lo tanto, tú haz lo que te nazca. Si quieres peinar el aura tres veces, lo haces. Que no quieres hacerlo, no lo haces. No va a pasar nada por eso. Seguidamente, haces las posiciones y ya está. Hay también maestros que dicen que hay que estar descalzo para impartir una sesión de Reiki o para una iniciación y demás. No hay ninguna regla que diga que eso sea así. Ninguna. Es decir, que no. Bueno, ¿quieres tener zapatos? Ten zapatos. ¿Quieres estar fresquito con los pies al aire libre? Guay. Lo que tú quieras. Pero no es obligatorio para nada. Tú haz lo que tu intuición te dicte. Y en cuanto a cómo estar vestido para realizar una sesión de Reiki. ¿Qué pasa? Si estás en carnavales, ya hay una persona disfrazada de fresa y tú estás disfrazada de bruja y se cae y le vas a hacer Reiki. ¿Qué? ¿No le puedes hacer Reiki porque estás disfrazada de bruja? No pasa nada. De hecho, los japoneses se visten de negro para realizar una sesión de Reiki. No importa. Ahora, si es cierto que a nivel estético, si te estás dedicando a eso y vas a hacer una sesión de Reiki como un profesional, pues oye, sí, vestirte de blanco ciertamente es más profesional. Hacer toda esa parafernalia, pues oye, puede que te dé más credibilidad. Pero no es obligatorio. Conclusión. No hay oración perfecta. Incluso las posiciones, si es verdad, te dan unas pautas bastante generales, pero a la hora de la verdad, tú también te vas a dejar llevar por tu intuición. Hay personas que lo hacen solo en los siete chakras principales. Hay otros que, bueno, que hacen las posiciones por delante y por detrás. Hay otros que ponen las manos a lo mejor en zona donde en principio en el manual no sale. A lo mejor una persona que tiene una herida en el muslo, pues oye, pues haces Reiki en esa parte del cuerpo, lo que sea, en la pantorrilla, lo que sea, puedes hacerlo sin ningún problema. Las posiciones son libres. Dicho esto, no hay frase obligatoria, no hay posiciones obligatorias, no es obligatorio tampoco limpiar el aura, hacer la limpieza tres veces, peinar el aura. No es tampoco obligatorio que te tengas que vestir de una manera concreta, de un color concreto, y no es obligatorio que estés descalzo, ni para hacer una iniciación de Reiki, ni para hacer un tratamiento de Reiki.